Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y hoy estoy en Mendoza, Argentina, y estoy en un lugar muy raro. Estoy en un domo. Hoy les voy a hacer un tour del domo. Primero tenemos dos sillas y una mesa. Las dos sillas y la mesa están afuera del domo, no están adentro. Las dos sillas y la mesa son muy buenas, son muy buenas para sentarse y mirar la vista. Ahora vamos adentro del domo. La primera cosa del domo son estas ventanas. Estas son ventanas y puertas, porque puedo cerrarlas y abrirlas. Las ventanas son muy grandes y son muy buenas porque puedo ver la vista. Después tenemos una cama. Sí, muy simple, una cama. También tenemos una mesa de luz. Y algo muy interesante de este domo es que la electricidad, la electricidad es solar, es energía solar que viene del sol. En el domo también hay otra cama. Acá tenemos otra cama. Ignoren esto. Es una cama más chica. Yo no la necesito y tengo mi valija, mi bolsa de la cámara y ropa arriba de esta cama. Vamos a ver el baño. Acá tenemos el baño. Tenemos una ducha con una cortina muy linda, blanca y negra. Tenemos el inodoro y tenemos el lavamanos y un espejo. El baño es muy simple, pero muy lindo y cómodo. Por último tenemos este espacio. Tenemos una mesa y arriba de la mesa muchas cosas. Una coca. A mí me gusta mucho la coca. Un agua con gas. Un agua sin gas. Un agua sin gas. Una Red Bull. Muffins. Las llaves del auto. También tenemos una silla. Y en la silla tengo mi computadora, dos camperas como esta y la mochila de mi novio. Por último, acá tenemos el placard. Un lugar para guardar las cosas. Y tenemos una manta para la cama y toallas para el baño. Algo muy interesante es el material del domo. El domo es como una carpa muy grande. Y tiene como un material un poco de plástico y una tela. Bueno chicos, ese fue el tour del domo. Espero que les haya gustado. Y escriban en los comentarios qué pensaron de este domo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de dos mil vídeos privados, además de tres vídeos nuevos cada día. Un vídeo de nivel superbeginer o beginner, un vídeo de nivel intermedio y un vídeo avanzado, además de tener acceso a varios beneficios más. Mirad el enlace abajo en la descripción y hacer clic para ir a nuestra web y ver el resto de beneficios. ¡Gracias!